Una experiencia reiterada y que se extiende a lo largo de varios años en los que he estado trabajando en estos temas tiene que ver con la actitud que deriva del desconocimiento y la desvalorización que tienen, por ejemplo, amplios sectores de la sociedad mexicana, dentro y fuera de la academia, en relación con las capacidades que acompañan a profesionistas indígenas posgraduados en tanto que siempre resulta difícil cuando comenta uno en círculos familiares, de amistades y profesionales que existan abogados, nutriólogas, ingenieras agrónomas que han logrado cursar posgrados de alta calidad en México y fuera del país y que además de poder atender con conocimientos y habilidades reforzadas problemas que atañen y que afectan a sus pueblos de origen y las regiones de las cuales proceden, que están preparados también para participar igualmente en el diagnóstico y atención de soluciones que afectan al país en su conjunto. Siempre hay una actitud de incredulidad en relación con eso, las capacidades que les han llevado primero a cursar un nivel de estudios ya a nivel doctoral, por ejemplo, y después que tengan este tipo de competencias a las que me refiero.